En este último tramo de Sin Distancias les traemos dos novedades editoriales muy interesantes. El catedrático y director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Ramón Gotarello, ha publicado recientemente el libro Rompiendo amarras, la izquierda entre dos siglos, una visión personal editado por Acal en el que esboza una propuesta de reconstrucción de la izquierda a partir de los discursos del obrerismo tradicional, del feminismo, del ecologismo, del utopismo, cuyo resultado nos cuenta en el libro no puede dar en un partido único, sino en un movimiento horizontal y plural coordinado a través del ciberespacio pero con una base común. Lucía Echevarría también ha publicado un libro, Liquidación por derribo o cómo se gestó la que está cayendo, editado por Planeta, en el que aborda la crisis y la corrupción y se trata este libro de un detallado análisis de cómo se ha llegado a la situación económica y social que padecemos actualmente. Polemiza sobre temas controvertidos, hablando sin tapujos de lo que supone esta coyuntura social y económica que no tiene visos de arreglarse a corto plazo. Desde la corrupción política hasta las numerosas leyes de educación, Lucía Echevarría saca una radiografía de este país cuya pretensión es que quien la lea entienda los hechos que nos han llevado a la situación actual. Nos acompañan Ramón Cotarello y Lucía Echevarría o viceversa. Hola, hoy tenemos la suerte de contar con una autora, como hace más o menos un mes que se celebró el día del libro, pues ahora ya tenemos un poco de calma para conseguir nuestro objetivo, que era traer aquí a la autora de uno de los libros que más se han visto este año y que más aventuras ha pasado. Luego tendremos ocasión de pedirle a la autora que se explaye, porque parece que es un libro que ha tenido sus más y sus menos, sus dimes y sus tiretes y es lógico, para los que lo hemos leído, entendemos que un libro de ese calibre iba a encontrar, que no una acogida tan placentera como pueden encontrar otras obras de menor calado. Estoy hablando de Lucía Echevarría, que hemos tenido la oportunidad y la suerte de traer aquí, hablar de su último libro, Liquidación por derribo, que lleva por subtítulo ¿Cómo se gestó la que está cayendo? La gesta heroica. Un subtítulo que entiende hoy día todo el mundo, incluido el gobierno, que es parte de lo que está cayendo. Es parte de lo que está cayendo. Bueno, no hace falta que presente a Lucía, porque la conoce prácticamente todo el país, pero por si alguien quiere salir corriendo después del programa, a comprar algún otro libro, pues Cosmofobia, Beatriz y los cuerpos celestes, Un milagro en equilibrio. ¿Digo bien el título, Un milagro en equilibrio? Es que es un título tan redondo que a veces me baila, ¿sabes? Un equilibrio milagroso, que es un libro que yo encontré interesantísimo y lleno de enseñanzas. Todos los libros de Lucía son una aventura. Y, pues, bueno, supongo que quienes la conocen, pues, más o menos estarán de acuerdo. Y este último, este último es que es una especie de bomba, claro, y no me extraña que le hayan pasado mil aventuras, porque si al hecho de que el libro es extraordinariamente contundente, el subtítulo lo dice todo. ¿Cómo se gestó la que está cayendo? Es decir, es un intento de explicación de una persona de la situación actual del país, incrustada, por supuesto, en el conjunto de Europa y el conjunto de lo que está pasando en el mundo, pero muy centrada en el país, hecha por alguien que no siendo profesional de este tipo de producción, porque ella es, sobre todo, pues, literata y es novelista y es poeta y si la crisis nos deja, pues, también será y le auguramos en ello muchísimos éxitos. Yo, desde luego, voy a ir a aplaudir como un loco dramaturga, porque tiene aquí preparada una pieza de teatro que no ha conseguido producir por causa de la crisis y, por lo tanto, tiene una visión que es externa, pero no es externa porque como sujeto ella se dedica a otras cosas, pero como objeto padece igual que todos nosotros estamos padeciendo esta situación de desastre generalizado provocado por la crisis. Así que, pues, es mejor darle de entrada la palabra a la propia Lucía para que nos vaya introduciendo la materia. Es decir, la pregunta es, tú escribes este libro porque sientes similar a Cicate al que sienten muchos otros en nuestro momento de entrar en un territorio del que hasta ahora te habías mantenido un poco al margen porque te sientes implicada porque lo estás, porque estás afectada directamente y, en consecuencia, estás indignada. Esto es un libro que es una bomba de indignación o me equivoco. Bueno, el otro día hubo un mozo de escuadra que le atacó a más, no sé si, bueno, el otro día hace un mes, y que le dijo a más, no son indignats, no son indignats, pero no son indignes. Somos indignados, pero no somos indignos. Y les cayó una multa de mucho cuidado a los dos mozos de escuadra. La cuestión es, ¿que yo estaba al margen? No. Es decir, en el propio libro se cita un artículo que yo hice en el 2006 que yo trataba estos temas, pero a mí no me daban mucho margen para hablar de estos temas porque yo no tengo mucho acceso a medios de comunicación, no escribo en medios, me costó mucho escribir en medios, y cuando me llamaban de la radio o de la televisión siempre querían que hablase de amor o de relaciones o de niños porque parece que las mujeres no podemos hablar de otras cosas. de repente, cuando apareció este libro yo realmente iba a hacer menos. Se me fue la... Bueno, me enfadé, hice 300 páginas y entonces el libro tuvo muchísimos problemas, primero, por un capítulo dedicado a la Casa Real y segundo, después, porque empezó a encontrar extraños problemas de distribución. Es decir, el libro se agota, se agota, se agota, pero no lo reponen, nadie lo encuentra, nuestra presentación yo no tuve libros, la presentación en Mallorca no aparecieron los libros, Barcelona a día del libro no había libros, se tuvo que suspender conferencia en Santander porque no había libros y nunca se subió muy bien qué pasó y era como entrar en la teoría conspiranoica de este libro lo han parado por algo, el libro molesta. Perdona, tiene alguna base, porque tú me has contado que el libro pasa un primer filtro en la editorial a través del gabinete de asesoría jurídica, es decir, entregan el original a la asesoría judía pues no están seguros. Yo presento el original, me llaman y me dicen no se publica, con esto no se publica, elimina este capítulo y entonces yo digo, esto si queréis, vamos a hacer una cosa, o me voy a Fundamentos o a Cal y lo publico con una banda muy mona que diga el libro que censuro Planeta o pactamos y entonces lo mandan a asesoría jurídica y se tuvo que hacer todo el capítulo de la misma manera pero sin afirmar, con lo cual quedaba casi más bonito porque en lugar de decir pues el rey sabía lo que hacía Urdangarín, yo tenía que decir, sería pecar de aventurado si yo sospechara que el monarca era consciente de las actividades de su yerno y entonces se hizo de tal manera que cualquier dato que se daba tenía que estar referido a de dónde salía para que se demandaran, demandaran a esa persona y no a mí y que cualquier afirmación se tenía que hacer como pregunta retórica, entonces era un ejercicio casi de estilo como decirlo de la misma manera y después tuvo más problemas, yo fui la primera sorprendida con tanto problema, la verdad, luego cuando la gente como tú lees el libro dices, hombre, si es que estaba cantado pues es muy triste que estemos en un país en el que por qué des datos, porque el libro no hace muchas afirmaciones, hace datos, es decir, no me pongo a dar opinión, yo doy datos, pues en ese momento creo que es un problema, ahora hay un estilo periodístico que ha sacado la derecha y que es muy de intereconomía y de medios afines, que es este estilo grandilocuente, casi de Gómez de la Serna, en el que hacen un artículo entero y no dicen nada, y empiezan, maricomplejines, puta morsa, este estilo que popularizó Jiménez Los Santos que es poner mucha, mucha morralla y empezar a usar mucho adjetivo muy sonante y tronante y que acaba el artículo y solo han usado grandes frases y tú ves que no hay nada y han atacado muchísimo, Jiménez Los Santos era la estrella de usar un bandido en baucador, ratera, lo que sea, pero no decir nada. Y sin embargo esto es un libro que intentaban hacer lo contrario, datos, 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 y parece ser que molesta mucho. Esa deriva que dices tú así del sector más ideológico y más doctrinal, más doctrinario de los conservadores, en realidad es importado, de los Estados Unidos aquí casi todos se importan y eso también es una moda que consiste en romper los consensos básicos del debate de la democracia a base de insultar, agredir y pues asustar al personal que es una actividad pues detestable pero bien pagada por lo que parece con lo cual. pero es que tu libro no tiene nada que ver con esto porque es que claro, vamos a ver, tu libro está razonado, tu libro está argumentado, tu libro está documentado. El capítulo sobre la que te estaba refiriendo yo no sé si los oyentes se aclaran, es un capítulo que a su vez también tuvo muchas aventuras originariamente porque se escribió como un artículo que se basaba en una interrogativa indirecta de si la infanta Cristina es tonta se preguntaba retóricamente claro, está Lucía dado que el conjunto de explicaciones que la infanta daba sobre su comportamiento pues no podía ser más y menos simil e inducía a pensar que tal. Voy a hacer una cuña porque es muy gracioso. El otro día en el juicio el otro día de un mes fue alguien que declaró que ya no sabía nada porque fíjese cuando fueron a comprar la hipoteca del palacio de Pedralbes que costó 10 millones de euros ella decía no sabemos si podremos pagar esto entonces ya acabo la pregunta retórica es tonta es tonta porque bueno es como esto es susceptible de demanda diré perdón rectifico sospecho daría a entender que es tonta porque qué mujer qué esposa no tiene ni idea de lo que está manejando su marido y está firmando por todos los lados facturas y cuentas y firma sin que le digan nada en el nivel de formación que supuestamente esta señora tiene que supuestamente habla cuatro idiomas y tiene dos carreras y un máster claro pero bueno es que la cuestión está como sabes igual que yo en que eso no tiene nada que ver con ella es una pura estrategia procesal claro mire señoría es que mire usted estaba usted con la pistola humeante en la mano y el cadáver todavía caliente y tal bueno pero yo no sé nada la pistola no es pistola ni mi casa es mi casa como dice el poeta eso está claro por un lado va la argucia procesal y por otro lado va pues la capacidad crítica de de la autora de la novelista que es a donde yo voy es que la importancia de este libro es que es una es una aproximación a un territorio normalmente monopolizado por los políticos los politólogos los estudiosos los palabreros los periodistas los plumillas y tal pero no por los creadores pero no por los creadores que tienen tendencia pues a mantenerse en sus más o menos torres de marfil el hecho de que el creador aporte su visión y su fuerza argumental a una denuncia tan estructurada y tan devastadora como la que se contiene en este libro realmente no crean ustedes que exagero en la última vez que hablamos de él le dije a Lucía que lo único que yo echaba en falta era un capítulo sobre la iglesia católica sobre la importancia que tiene la iglesia católica en la construcción de esta nación española tan desventurada tan desventurada que fue premio nacional de ensayo un magnífico libro que se llamaba Mater Dolorosa yo no concibo que ningún francés le llame a su patria Mater Dolorosa ni ningún inglés ni ningún alemán al contrario Mater Gloriosa Mater Salvatoris Mater Dolorosa claro y este libro es un jalón más en una larga tradición de aportaciones de pensadores a este drama que vivimos en España y cuyo último acto ha dejado perfectamente revelado el libro de Lucía que mi pregunta es malvada ahora y yo diría bueno y después de haber escrito este libro ¿cómo piensas tú que va a incidir esto en tu posterior obra? no ya la experiencia del libro sino el enfoque que le has dado eso es un material que tú has puesto ahí ¿lo vas a utilizar para algún tipo de ficción? para algún tipo de de momento no no de momento no ajá el libro me ha traído muchos problemas esto te lo digo yo ¿precisamente por eso? muchas yo no no de momento no ahora mismo no no lo vas lo tengo clarísimo no lo vas a mantener lo vas a mantener en reserva no vas a mantener en reserva hombre es que si tú ya hacías una ficción de esto ya lo ha hecho Shakespeare es el rey liar o sea Shakespeare realmente ya ha hecho Tito Andrónico ya ha hecho el rey liar ya ha hecho Macbeth y son todos para mí Shakespeare es antes nunca decía quién es tu escritor favorito y solía ser Flaubert ahora al final es Shakespeare con mucho con mucho con mucho pero tú puedes hacer una adaptación del rey liar que era más o menos que era Rupert Mardock y sus hijas no decían nunca que era Rupert Mardock que era brutal era una película brutal pero que tú ves esta historia de la lucha por el poder y la obsesión por el poder y como el tirano psicópata se aferra al poder desesperadamente y se lleva lo que sea por delante y es Shakespeare todo es decir no ha cambiado mucho en realidad el que está en la cima es siempre para mí el que sobrevive es un psicópata nuestra idea del hombre honesto estilo Gandhi que sube y que lo consigue todo pues Gandhi al que admiramos todos tanto luego resulta que en su vida privada tampoco comulgaba mucho con lo que él decía y no vamos a entrar pero desgraciadamente el que se mantiene en el poder enterarte mayor de esto es muy duro pero suele ser el psicópata es así entonces como obra de ficción pues sería cualquier cosa macbethiana sería un Shakespeare entonces puedes hacer un nuevo Shakespeare con la idea pero hay tanto hecho hay una película maravillosa de George Clooney que la gente piensa que George Clooney es solo huevo pero no que se llama Los Idus de Marzo que no sé si lo has visto y que cuenta la estrategia de unos líderes de campaña que quieren lanzar a un gobernador a la campaña por la presidencia y entonces se están matando todos ya no por llevar al gobernador sino porque el señor que consiga llevarle también se gana un bastón y bueno mejor que vean la película pero al final hay una chica que se muere entre medias y tú que se ha ido acostando con todos ellos y que se la han llevado por delante y ves que cuando esta chica se muere ellos ni parpadean es como ah se ha muerto hay que arreglar las cosas y tirar para adelante me pareció impresionante porque además los dos tanto Clooney como Ryan Gosling no mueven una ceja en toda la película no es la maldad maldad entonces como obra de ficción ya realmente hay muchísimas escritas hay muchísimas escritas porque el tipo de personaje que se puede describir en este libro se va perpetuando y cuando digo psicópata digo psicópata para mí un señor que se lanza unas preferentes sabiendo a la que va a liar porque lo sabía un señor que desde Lehman Brothers manda unos activos tóxicos que por cierto también hay una obra de ficción al respecto que se llama Margin Cold y el malvado Jeremy Irons que tampoco mueve una ceja en toda obra pone una cara de malo y él lanza las personas para mí un Berlusconi para mí un Berlusconi es el psicópata por antonomasia no necesitas cargarte a siete chicas rubias en sucesión vale con que estés haciendo cosas que sabes positivamente que das a desestabilizar a un país entero y te da igual entonces la única persona que en una sociedad como la nuestra estructurada a partir de esas palabras tan sonantes que son liderazgo excelencia superación pues liderazgo significa que hay un líder no tres mil con lo cual si estás educando a treinta mil la que alcancen el liderazgo es que se van a comer como en un tanque de pirañas las unas a las otras pues para mí esta sociedad fomenta un tipo de trastorno de personalidad que se llama clínicamente trastorno de personalidad narcisista que es esta persona capaz de hacer este tipo de acciones que le enriquecen a él pero que van a empobrecer a una sociedad entera o no sé a mí el político que se está suicidando gente y no se siente un mínimo responsable y que se atreve a decir cosas como no los que nos votaron a nosotros ya han pagado la hipoteca pero usted está bien de la cabeza señora no tiene ni pies ni cabeza estas frases de los que nos votaron a nosotros ya ha pagado la hipoteca o a nosotros solo nos votaron los de las preferentes me parecen muy de loca y luego además no me gusta la idea de los únicos malvados aquí son del PP aquí hay una estructura de partidos que además voy a ir hacia tu libro porque en tu libro se narra muy bien que solo permite subir al mal es decir que cualquiera que tiene un sistema de selección a la inversa no o de selección natural o sea el psicópata es el hombre del futuro quizá el que pueda y si es verdad lo dice un señor que se llama Robert Herr tú ves a James Bond que es un yo adoro las películas de James Bond James Bond es un psicópata de libros es capaz de tirarse a un agente secreta del bando contrario y al rato cargársela y no tiene el menor remordimiento aunque se haya acostado con ella hay que decir que las del bando contrario hacen lo mismo que a veces se acostan con él y lo intentan matar sobre todo si son chinas o sea tú ves a una china en una película de James Bond y ya sabes que va a ir a poner a matarlo o asiática oriental que es tal va a ser muy mala pero en tu libro se explica muy bien como un sistema muy organizado deja entrar antes al psicópata que al personaje que describes al de tu madre que es la bondad quizá o por lo menos la integridad y que a esta hay que quitársela de encima porque es peligrosa y es mala para el sistema entonces mientras no acabamos un paradigma es muy complicado que esto cambie lo que pasa que si tú vas viendo la historia de la humanidad realmente siempre han sido ciclos de psicópatas malvados tiranos que iban oprimiendo a una gente que luego se cansa responde y después viene otro psicópata malvado y vuelve a tal lo que pasa que nunca había la tecnología suficiente para que a este psicópata malvado se le fuera mucho la pinza y se llevara el planeta entero por delante pero ahora empieza a verla entonces no sabes si en esta rueda pues la gente que va a ser la respuesta va a venir por parte de las cucarachas que dominarán el mundo porque nosotros nos quedaremos o sea el miedo que se plantea ahora es a ver si este es el final de la rueda y esto ya se nos va de madre porque hasta ahora aunque el ciclo siempre era el mismo tirano que domina una gente grupo que se revela y entonces viene la segunda ola y entonces es mesopotamios fenicios romanos carlomagno tribus del norte bárbaros no sé qué de repente este es el fin etcétera yo no me quiero meter ahí pero también nosotros tenemos un gran problema con la perspectiva histórica que es que siempre lo vemos desde occidente realmente por ejemplo tú ves películas del medievo y sale el medievo como si todo lo que había en el medievo fueran princesas y fuera Macbeth nos olvidamos que en ese momento en todo lo que es oriente y el creciente fértil allí ya tenían baños sistemas de agua corriente no tenían algunos creo que ya estaban a punto de no tenían electricidad pero sí tenían iluminación tenían baños públicos fuentes precarios sistemas de seguridad social pero los tenían administraciones organizadas etcétera etcétera y nosotros pensamos siempre en nuestra historia y se nos olvida que estamos en un mundo mucho más grande y que nos va a comer porque ya nos ha comido 300 veces y esto también te lo he oído decir a ti que lo siguiente es eso está entra dentro del terreno de las predicciones que es imposible yo no creo que sea predicción creo que ya está sucediendo nos va o sea cuál era siempre ponen el mismo ejemplo cuál era la gran fabricante de móviles Nokia cuál es ahora Samsung coreana es decir China y todo el oriente ya están en disposición de no convertirse en nuestros proveedores con esclavos sino de comernos con patatas tienen una tecnología que nos superan se han llegado a hacer vino están haciendo en China goberne su viñón tan excelente como pueda ser el de cualquier lado y está llegando el momento en que nos van a comer y entonces esta prepotencia occidental de bueno nosotros estamos por encima y aquí tenemos a todo un tercer mundo que nos tiene que nutrir pues es lo que ha pasado siempre en los ciclos históricos que es que llegan los oprimidos y van y te comen el día que se cansan de esto no va mi libro o sea que se me ha ido mi libro se habla estrictamente de la situación española ¿no? si yo como estudioso además pues no me siento especialmente dolido de eso porque son cosas que pasan efectivamente entra dentro de nuestra manera de ver las cosas reconocer que las civilizaciones empiezan a acabar y acaban muchas veces la mayoría de las veces literalmente desaparecen bien por unas razones bien por otras normalmente por agresión exterior pero también por catástrofe natural así se hundió Minos Creta bien porque son incapaces de hacer frente a un problema que se les viene encima fíjate las civilizaciones precolombinas desaparecen ante la invasión de los españoles y tal ¿no? bien puede ser eso pero claro al mismo tiempo tú piensas bueno vamos a ver Occidente ese complejo concepto que da un poco de pavor utilizar ¿no? Occidente ¿cómo ha sobrevivido? pues ha sobrevivido siempre porque ha sido capaz de encontrar solución a los problemas que él mismo planteaba problemas que amenazaban su supervivencia este esta extraña asincronía que efectivamente es llamativa entre Oriente y Occidente nosotros tenemos tendencia a pensar que somos el culmen de la humanidad y cosas por el estilo y no nos olvidamos pero ignoramos deliberadamente que mucho antes de que nosotros empleáramos armas de fuego ya la empleaban los chinos que efectivamente que el concepto de la burocracia que hay 3.000 millones de habitantes que prácticamente la mitad de la humanidad que no profesan nuestras creencias y nuestras pequeñas y miserables partes del mundo creamos unos dioses eternos empiternos universales y pensamos que eso reza con todo y eso es falso y que a esta gente la hemos tenido en cierto modo no tan claramente como sucedió con África y con América pero sí bastante supeditada o dominada o explotada y que ahora puede volverse contra nosotros sí ese es probablemente el nuevo reto al que tendrá que hacer frente si quiere sobrevivir Occidente yo tiendo a pensar lo siguiente la civilización india es más es la primera la de Mohenjo Daro es coetánea incluso se presume que anterior a la de Mesopotamia tanto ahí está el origen y la cuna de la humanidad hay que decir de la civilización china sin embargo en el último siglo o en el último siglo y medio la civilización india fue literalmente colonizada por la por la europea y la china también es decir que lo que nos viene de allí igual que lo que nos vino de Japón nosotros mismos pasados por la turbis de la cosa occidental y se nos devolvían nuestras cosas el militarismo japonés no era otra cosa que el militarismo prusiano llevado a sus últimas consecuencias y los chinos llevan 60 años organizándose de acuerdo con las doctrinas de un filósofo alemán muerto claro y organizando un sistema occidental es decir a partir de cierto momento estamos mezclados y de esa mezcla necesariamente tiene que salir alguna fórmula que permita la convivencia porque claro occidente puede que no de más de sí pero capacidad para destruir el mundo ya la tiene cien veces ya la tiene cien veces antes que el problema que había siempre es que le daba me da igual Jerjes Alejandro Magno el cabecilla que fuera por liar la parda y todo lo que tenía era catapultas y luego igual un poco de pólvora no tenía un misil ahora mismo este gran temor es que lleguemos a ser Mad Max que lleguemos a ser Mad Max te repito que mi libro no habla de esto pero voy a volver hacia atrás la cuestión es cuando todas las civilizaciones se van destruyendo básicamente llega un momento en que la desigualdad social es muy muy grande entonces cuando tú hablas de catástrofes naturales esa es la excepción a la regla normalmente cuando dices los precolombinos llegaron los conquistadores y se los comieron con patatas ¿por qué? porque ya estaban en revueltas internas porque ya se estaban peleando entre sí con lo cual era muy fácil meter la cuña y entrar entonces es muy fácil que llegue Roma sucedió exactamente lo mismo cuando empieza a haber las revueltas y demás llegan los otros y además se alían con los cristianos y cogen una religión venida que todos la olvidamos de Oriente la usan como fundamento ideológico y por ahí entran normalmente el sistema funciona en hay uno que controla es la libertad contra la seguridad entonces cedemos libertad a cambio de que alguien nos dé seguridad cedemos una parcela de libertad a cambio de una organización de Estado que supuestamente nos da seguridad de repente esa organización de Estado empieza a hacerse enorme enorme gigante y empieza a robar muchísima libertad pero además ni siquiera concede esa seguridad llega un momento en que los que están abajo se enfadan y protestan momento que puede utilizar el que viene por otro lado a comerse siempre ha sido así podría hacer una cosa larguísima de explicar cómo en cada momento de la civilización ha funcionado así a mí desde fuera yo claro esto no lo puedo decir va a ser en 50 años eso va a ser en 100 pero esta prepotencia de la civilización occidental de que somos los más y de aquí no nos mueve nadie recordemos que nosotros estábamos haciendo Stone Edge que creíamos que esto era la gran cosa y por ahí estaban haciendo pirámides de guiza de 400 metros es decir es una idea muy celebrada y extendida desde los neoconservadores y los neoliberales pero es una idea completamente falsa es decir no tiene por qué mantenerse la civilización occidental mucho tiempo más porque ninguna civilización esa civilización occidental que no va a mantenerse mucho tiempo más nos ordena ahora cortar este programa que espero que haya sido interesante para la audiencia y que a la que se le recomienda desde luego encarecidamente la lectura del último libro de Lucía Echevarria Liquidación por derribo así como la de el humilde presentador pero entonces la entrevistada tiene que recomendar el libro del humilde presentador naturalmente que estaría muy bien para que la gente entienda que es un libro de memoria que estaría muy bien para que la gente entienda desde un señor que ha estado en partidos clandestinos y no clandestinos como lo que he dicho antes se cumple que el sistema de partidos tal y como está estructurado deja subir al tirano y asedia al que sea un poco íntegro no te digo que pueda haber otro y se pueda cambiar pero tal y como está se ha creado una estructura que está enferma en la raíz así que también yo recomiendo el del presentador que se llama Rompiendo Amarras y quedamos estupendos vamos a la paz muy bien pues hasta la próxima pues con esta recomendación nos quedamos la de la lectura de los libros de nuestros invitados el catedrático y director del departamento de ciencia política y de la administración de la UNED Ramón Cotarello Rompiendo Amarras una visión personal de la izquierda entre dos siglos editado por Acal y liquidación por derribo o cómo se gestó la que está cayendo de Lucía Echevarría editado por Planeta y en el que aborda la crisis y la corrupción haciendo un detallado análisis de cómo se ha llegado la situación económica y social que padecemos actualmente